Que viva los niños que ya están de fiesta, que viva la amistad, que viva el amor, que así es la Navidad. Brilla en mi pecho la luz que conecta tus ojos con mi corazón. Brilla la chispa del niño que olvida y perdona sin rencor. Brilla la mano a quien no pide a cambio y cantemos por la paz, que viva el amor, que así es la Navidad. Y así es la luz que me apre en ti, así es la luz que nos ayuda a vivir, porque por mí, por compartir, tu luz me hace tan feliz. Brilla la chispa del niño que escucha llorar, que viva la amistad, que viva el amor, que así es la Navidad. Así es la luz que nacen en ti, así es la luz que nos ayuda a vivir, por ti, por mí, por compartir, tu luz me hace tan feliz. Y volverá por Navidad, la buena estrella que nos guía a andar, por ti, por mí, por compartir, tu luz me hace tan feliz. Y así es la luz que nacen en ti, así es la luz que nos ayuda a vivir, por ti, por mí, por compartir, tu luz me hace tan feliz. Y volverá por Navidad, la buena estrella que nos guía a andar, por ti, por mí, por compartir, tu luz me hace tan feliz. 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 Timo 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 T